Siguiente, Caterin Montalegre. Sí, yo súper corto. Creo que aquí se ha tratado de hacer una defensa de hechos bastante claro y que la ciudadanía también tiene bastante claro. Yo también estuve todo el fin de semana en mi región varios días y la verdad es que tenían claro que se habían aumentado las asignaciones. Tenían claro que se quería reeducar y lo digo porque reeducar es volver a educar. Cuando una persona piensa de una determinada manera, por ejemplo, respecto al enfoque género y se quiere someter a esta persona por no respetar esa forma de mirada de género, a volver a educarlo, a someterlo a programas, creo que es reeducar abiertamente. Y solo decir una cosa, yo creo que aquí sí hay defensores de la libertad y otros que abiertamente están por debilitar este derecho humano elemental. Y lo digo porque cada vez que nosotros hemos hecho referencia a proteger la libertad de expresión, a establecer un diálogo deliberativo, democrático, dentro de uno de los espacios más grandes e históricos en Chile, se ha impedido. Y se ha impedido con conceptos como negacionismo, como noticias falsas, entre otros. Y en este sentido quiero citar a un profesor que en el 2014 escribía que el sistema de libertad de expresión vigoroso son piedras angulares de la sociedad libre, la democracia y la crítica al accionar del Estado y sus autoridades. Debilitarla sería un error, decía Cristian Viera en el 2014. Yo creo que nos hemos olvidado de verdad de la defensa de este principio humano elemental y que contribuiría de mejor manera al debate que tenemos en la Convención Constitucional. Fue citado el autor y quisiera poner en contexto para evitar equívocos. Tengo la impresión que Caterin ha citado una referencia a un texto mío en que precisamente estoy criticando a otro autor. Señala García, y lo cito, ¿no? Se trata de una propuesta que ha terminado mal en nuestro continente, rocinando no solamente la libertad de expresión, sino la democracia, medios de comunicación independientes, etcétera, etcétera. Termino la cita y al terminar la cita digo, sin perjuicio a compartir su preocupación por la libertad de expresión y la democracia, uno de los principales problemas de la democracia chilena y de este derecho en particular es la concentración de la propiedad. O sea, si vamos a citar, citemos en contexto. Y yo he insistido en este espacio que la libertad de expresión es un pilar de la democracia. Ninguno de nosotros o nosotras he escuchado que se opongan a la libertad de expresión porque efectivamente la democracia se pone en riesgo si se limita la libertad de expresión como si se limita el derecho a la protesta. Sin embargo, uno, no es un derecho absoluto, pero segundo, lo que estamos tratando acá es evitar la lesión a la democracia con la manipulación de la información, porque eso es lo que provoca la difusión de noticias falsas. Por eso, en nombre de la democracia y en su defensa, creo que es necesario que tipifiquemos como una infracción la difusión de noticias falsas.